La selección brasileña de fútbol realizó en Fortaleza la práctica previa al duelo de mañana a las 17 frente a Colombia por los cuartos de final de la Copa del Mundo, hasta donde se aproximaron miles de hinchas para tratar de ver de cerca a sus ídolos. El seleccionado que dirige Luis Felipe Scolari entrenó con todos sus jugadores en el viejo estadio Presidente Vargas para que el césped de la Arena Castelao sea preservado para el partido de mañana. Los jugadores cumplieron ejercicios leves durante la práctica, que fue la última antes del enfrentamiento ante Colombia. Neymar se movió con el grupo aparentemente ya recuperado de la molestia muscular que tuvo durante el partido de octavos de final contra Chile. El zaguero David Luis con dolores en la espalda y el creativo Oscar, con una pequeña inflamación, también se entrenaron hoy con normalidad, lo que en apariencia despeja las dudas sobre bajas en plantillas por problemas físicos. Scolari, quien aún mantiene el misterio sobre la formación titular para el enfrentamiento de mañana ante Colombia, anticipó que será un partido alegre y no una guerra como ante Chile, Argentina o Uruguay. ¡Suscríbete al canal!